Hola mi gente soy yo Calazana, Música Bacana y yo tengo un publicanazo Antes de comenzar mi publicanazo, no te dejo que ustedes se suscriban a mi canal No es nada, me denle un like, prenen una notificación si ustedes les gusta Voy chichichime, y noticias de los emprendimientos Y videos de reacción de vez en cuando, lo único que ya no subo muchos videos Puedo copyright, pues si hermanito, oh y sígueme en todo el link en la descripción de abajo Y específicamente en mi nuevo YouTube Calazana TV Bueno mi gente, Pharaon Love Shady, ya tu sabes, uno de los hombres trapero más duro del mundo Que cada vez que suelte una canción, va para los millones, acabo de haber soltado otra Harley Quinn se llama, si loco, ese tigre es lo que tira hits Es el número uno en su país, en Perú, para que lo vayan sabiendo Vayan y chequenlo, googleenlo y métanse el video de él Y tú sabes, yo creo que la canción la música, va para los libros Y yo creo que la canción la música, va para los libros